62 años haciendo historia para las mujeres cubanas tienen como premisa el triunfo de la revolución y el 23 de agosto de 1960, fecha fundacional de la Federación de Mujeres Cubanas, creada para unar la voluntad femenina a favor de la obra redentora que abrió las oportunidades y posibilidades. En conferencia de prensa, María Elena Echavarría Carralero, secretaria de la FMC en Granma, informó acerca del plan de actividades a celebrarse en municipios y comunidades significativas, las ceremonias de ingreso a realizarlas el 12 de agosto, donde ya la provincia ha incorporado más de 1.300 jóvenes de un plan de 5.000, lo que son garantía de continuidad. También realizarán jornadas de trabajo voluntario, declaración de patios, 62 aniversarios, encuentros con fundadoras, serán conferidas, 22 distinciones, 23 de agosto, a compañeras con una labor ininterrumpida a favor del desarrollo de la organización y la sociedad. Precisó la directiva que elaboran en la plataforma para el adelanto de la mujer, que si bien las condiciones del bloqueo y el paso de la pandemia han erosionado proyectos en Granma, más del 66% de la fuerza calificada técnica son mujeres, el 72% administrativas y son muchas las que merecen el reconocimiento. Nosotros consideramos que todas las mujeres, todas nuestras mujeres hoy merecen un reconocimiento, desde las desvinculadas, las amas de casa, las trabajadoras, no importa el sector donde estén, no importa si están contribuyendo de una manera formal o informal a la economía personal y a la economía del país, porque pienso que las mujeres y la familia cubana han vivido momentos muy complejos y hemos sabido seguir adelante. Hoy estamos organizando a reconocer a las mujeres del sector eléctrico, que han estado trabajando muy fuerte, a las mujeres del sector del transporte, esas mujeres que están ahí en los puntos de transporte, que pasan prácticamente 12 horas de pie, enfrentando no solo a la población, sino al chofer, enfrentando el sol, la lluvia, mujeres que están en trincheras de combate tan importantes como es las de Medili, que están en la producción de medicamentos, y que hoy, ante la situación tan compleja del cuadro de medicamentos que tiene el país, han buscado alternativas con medicinas alternativas. Las mujeres de comunales, esas barrenderas, esas que están en una funeraria, las que están en los cementerios, que también han trabajado en condiciones, en la funeraria, en condiciones difíciles. Yo pienso que no hay un sector donde la mujer no ha jugado un papel protagónico. El intercambio permitió que las federadas reconocieran a trabajadores de la radio, un sector con alta representación femenina que llega al centenario de las primeras transmisiones el próximo 22 de agosto. Teresa Armesto, en directo.